¿Qué es la Secretaría de Cultura? Nuestra Secretaría de Cultura funcionaba previamente a la fundación misma de nuestro sindicato, la asociación gremial, que es la segunda secretaría que se conformó después de la Secretaría de Prensa. Es más, en sus comienzos ni siquiera éramos una secretaría, sino éramos una comisión. Nuestros objetivos son el progreso de todos los compañeros en las actividades culturales y a la vez apoyar también desde la cultura a las actividades sindicales y políticas, porque creemos que es un todo. No se puede diferenciar un trabajador en su estética artística de un trabajador de lo que es todos los días. Por ende, creemos que la lucha es global, la lucha política, sindical y cultural como parte de ella. Mi nombre es Javier Martínez, yo soy trabajador de Subte. Soy uno de los creadores y los que lleva adelante el proyecto Subte Radio, que es la radio de los trabajadores de Subte, que arrancó en el año 2010 en el cuarto piso de INPA. Es una radio que no es comercial, que no persigue un fin comercial y que es en parte una herramienta para que los trabajadores se expresen y en parte es una herramienta de unión del movimiento obrero también. Intentamos de que no sea solo la radio de los trabajadores de Subte, sino de todo el movimiento obrero. Mi nombre es Alfredo Bueno, soy guarda de Subte de la línea A, a su vez pertenezco a GTSIP. Lo que están presenciando hoy es el inicio de nuestra presentación del sindicato de GTSIP sobre toda la actividad que hacemos a través de Radar, que están en Radar de Trabajadores. Estamos demostrando nuestro acervo cultural, nuestra identidad cultural, lo que somos. El espacio Radar de los trabajadores funciona en una unidad con las secretarías de Cultura de los distintos gremios y el objetivo de Radar es poner en circulación, en conocimiento de todos los trabajadores de los distintos gremios y de los argentinos en general, la enorme producción cultural que existe en el movimiento obrero, que no se dedica solo a pelear por la defensa del salario, sino que es portador y difusor de la cultura de los argentinos.